El acuerdo de paz que acaba de firmar Estados Unidos con los talibán tiene similitudes con el que firmó en 1973 con Vietnam del Norte. Las dos guerras tienen muchos parecidos, y el acuerdo de Doha, como sucedió hace 45 años, podría tener consecuencias indeseadas. El analista estadounidense Anthony Cordesman explicó después de un viaje a Afganistán, estamos luchando en una guerra medio siglo después por razones similares a otra guerra que perdimos medio siglo antes. Los talibán, igual que hizo el Vietcong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam y las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam, utiliza la guerra de guerrillas, se esconde y forma parte de una población que Estados Unidos no conoce ni comprende. El sábado 29 de febrero pasado Estados Unidos firmó el acuerdo de paz con los talibán. Acordaron que durante siete días habría una reducción de la violencia y que el gobierno afgano, que no participó en las negociaciones, liberaría a prisioneros. Pero a continuación, el presidente Ashraf Ghani, afirmó que no los liberaría. La respuesta de los talibán fue lanzar 75 ataques entre el domingo y el miércoles, que costaron la vida a 66 personas. Estados Unidos respondió con ataque aéreos. En ambos conflictos el factor principal ha sido el nacionalismo contra la ocupación extranjera, pero Estados Unidos lo entendió como ofensiva comunista, en un caso, y terrorismo islamista, en el otro. El incorrecto análisis de las razones del enemigo ha sido uno de los factores comunes para el fracaso. Los estrategas estadounidenses confundieron en Afganistán la lucha contra Al-Aeda con la guerra contra los talibán, dos actores totalmente diferentes. La implicación de Estados Unidos en Vietnam comenzó en la década de 1950 cuando prestó ayuda económica e inteligencia a Francia, entonces potencia colonial. En 1960 Washington ya tenía 900 asesores militares y fueron aumentando. En 1965 el presidente Lyndon B. Johnson autorizó que entraran en combate. En diciembre de ese año ya había efectivos estadounidenses, y llegaron a en 1968. La lógica de la intervención militar era detener el avance del comunismo. Durante la Guerra Fría, Moscú, Washington y Pekín competían por controlar a los países de Asia, África y América Latina. En círculos estratégicos de Estados Unidos se manejaba la teoría del dominó, si un país caía en manos del comunismo, otros en la región le seguirían. El gobierno de George W. Bush atacó Afganistán en 2001 como represalia por los atentados terroristas del 11 de septiembre, en los que ese país no tuvo participación. Pero, a diferencia de Al-Qaeda y el Estado Islámico, este grupo nunca ha mostrado ambiciones regionales o globales. Los engaños permitieron entrar con más facilidad en estas guerras, pero la salida ha sido mucho más complicada. La élite política de Vietnam del Sur, y actualmente de Afganistán, adolecía de profundas divisiones y carecía de legitimidad en la mayor parte de la población. En ambas guerras Washington incrementó el número de efectivos mientras anunciaba que la victoria estaba cercana. Pero, en la realidad, el Vietcón y los Talibán conquistaban más territorio y las tropas de Estados Unidos no consolidaban sus posiciones. Los bombardeos masivos que realizó Estados Unidos en Vietnam, y los ataques con drones contra los Talibán no le sirvieron, y crearon profundos resentimientos entre las poblaciones. Según el Buró Grados Farenheit Investigative Journalism desde que comenzó la intervención en Afganistán hasta febrero de 2020, Estados Unidos realizó golpes con drones que produjeron entre y víctimas. La prensa desempeñó un papel importante en revelar que los gobiernos de Lyndon Johnson y Richard Nixon engañaron a la opinión pública sobre el desarrollo de la guerra, enviando más efectivos a combatir, y causando grave destrucción con los bombardeos y el uso masivo de Napalm. En 1971 el New York Times publicó los denominados papeles del Pentágono, miles de documentos que probaban que los gobernantes sabían la situación real en Vietnam. En el caso afgano, el periodismo y análisis independientes han mostrado también que la guerra se perdía. Recientemente una investigación del Washington Post, basada en fuentes gubernamentales, mostró que los gobiernos de Bush, Obama y ahora Donald Trump han mentido sobre las expectativas de triunfo. Tanto el Vietcón como los talibán han disputado el acceso y apoyo del sector rural a Estados Unidos y sus gobiernos aliados en Saibón y Kabul. Los campesinos fueron la base social del Vietcón y en Afganistán han cooperado o están sometidos a los talibán. Richard Olbroke, fallecido enviado especial para Afganistán durante la presidencia de Obama, escribió, hay una constante en la contrainsurgencia, no es posible ganar contra un enemigo que cuenta con una retaguardia segura. Los talibán cuentan con retaguardia en Pakistán, y han sido apoyados por el poderoso servicio de inteligencia pakistaní. Además, en la denominada zona tribal fronteriza con Afganistán, sobre la que el estado pakistaní no tiene casi control, opera el grupo aliado Teherik, 1, Talibán. La guerra de Vietnam costó la vida a 2,2 millones de civiles vietnamitas, 1,1 millones de combatientes de Vietnam del norte, aproximadamente del sur y estadounidenses. Desde 2001 se estima que han muerto personas, civiles, militares, policías y talibanes, y otros por impacto indirecto de la guerra. Por su parte, Estados Unidos ha perdido efectivos. La guerra de Vietnam produjo un éxodo masivo de refugiados en 1975 y 1978, conocido como los Bout People. Afganistán ha generado 2,6 millones de refugiados, la mayoría en Pakistán e Irán. Entre 1968 y 1975 Estados Unidos y Vietnam del norte, representados por él el diplomático Henry Kissinger y el miembro del politburo del partido comunista LCTH, negociaron un acuerdo en secreto sin incluir hasta el final al gobierno de Saigon. Fue firmado en enero de 1973. Tanto los talibán como Vietnam del norte exigieron en las negociaciones que Estados Unidos se retire unilateralmente y rechazaron gobiernos de coalición. Estados Unidos mandó a casa sus fuerzas en marzo de 1973, y abandonó totalmente Vietnam del sur en abril de 1975. En Doha, Washington ha aceptado salir de Afganistán en 14 meses. El ex embajador estadounidense en Kabul, Ryan Crocker, ha dicho al New York Times, Doha me recuerda las conversaciones de París sobre Vietnam. Fuimos la mesa de negociaciones y básicamente le dijimos a Vietnam del norte y el Vietcon, nos rendimos, estamos aquí para tan solo acordar los términos. Desde otra perspectiva, Vietnam sufrió una terrible destrucción y décadas después sigue el modelo chino de capitalismo económico, utilización de su mano de obra barata para producir bienes para la exportación, y autoritarismo comunista en la esfera política. En Afganistán tanto Estados Unidos como los aliados de la OTAN fracasaron en las campañas de contrainsurgencia, la construcción del Estado afgano según el modelo occidental, acabar con la economía ilícita de la droga. El único éxito será, posiblemente, que los talibán no alberguen a grupos terroristas. Algo que se podría haber conseguido sin perder tantas vidas y gastar, según del Tecost grados Fahrenheit Bar Project, Universidad de Brown, 2 billones de dólares entre 2001 y 2019. Como ocurrió en Vietnam, al no haber participado en las negociaciones, y perder la mayor parte del apoyo militar de Estados Unidos, la debilidad del gobierno de Kabul es muy grande. El sector de la población civil que rechaza la ideología y políticas de los talibán, particularmente mujeres, ven con gran preocupación que los talibán puedan tomar el poder, sea por la fuerza o en elecciones. También es frágil la situación de las fuerzas armadas afganas. Pese al entrenamiento y la inversión que la comunidad internacional ha hecho en equipos, tanto la policía como el ejército tienen una gran desmotivación, y un alto nivel de deserciones. En Kabul se teme que paradójicamente se repita lo que ocurrió en 1988-1989 durante la salida de las tropas de la Exurs del país, los insurgentes Muhaideen continuaron atacando al gobierno que había sostenido Moscú con tropas desde 1979. En el gobierno de Kabul cayó en 1992, el país entró en guerra civil hasta que los talibán se hicieron con el poder en 1996. No hay dos conflictos armados iguales, pero entre Vietnam y Afganistán hay similitudes suficientes para considerar que, pese al acuerdo de paz, la guerra no ha terminado. Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao. Ex asesor de la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.